Hola mi gente bonita, vengan todos muy buenas tardes, gracias por estar aquí en mi canal Patria Segovia Cocina Feliz, hoy en esta ocasión quiero compartirte un slide de fotografía de pasteles que he realizado aquí en mi casita, espero que sean de tu agrado, que pueda disfrutar el video, que llegues conmigo hasta el final, gracias por formar parte de mi familia virtual a la vez te agradezco por estar suscrito, si no lo estas te invito a que te suscribas, que me regales un like, gracias por estos comentarios tan bonitos que me dejas y de todo corazón eres bienvenido aquí a mi casita, a mi canal, Patria Segovia Cocina Feliz, bendiciones, espero que disfrutes todo lo que es el video, y nos miramos hasta la próxima, Dios me le bendiga grandemente, hoy y siempre, chao chao ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.